Bueno, fue el comienzo de la América, temprano Junior mostró su declaración de intenciones, atacar por la derecha, de echará a Teófilo, le permiten darse vuelta y ahí es peligrosísimo, cerca del palo de la mano derecha, pero el comienzo estaba a favor de la América, posesión, ordenadito, se metía en campo contrario, parecía mandar en el campo, Mizarazo, el primero que prueba, después de esta jugada preparada, Bottinelli, transporte para autohabilitación y remate al palo de la mano derecha. Al minuto 15, vuelve la América, que estaba metido en terreno de Junior, y un nuevo remate de Bottinelli, hace que el arquero se tenga que emplear a fondo y manda el tiro de esquina. Era el segundo lanzamiento de Bottinelli desde afuera, el único aporte en estos primeros 45, porque entre otras cosas, el marca colaboró muy poquito. Después del minuto 20, se enseñorea el Junior, gracias a un hombre que ha sido determinante para manejar los ritmos ofensivos del equipo de Conesaña, Jimmy Chara. ¿Sabe en qué momento conducir para atraer marcas? ¿Y en qué momento pasar cuando esas marcas, que vienen encima del que conduce, liberan a un compañero? Y aquí liberaron a Velar, que la estrelló contra el palo de la mano derecha. Salida de la América, pérdida de balón. Es Ávila el que le rapa la pelota a Fernández, se la entrega rapidito a Chara, que lee lo que pide el partido, ahí está el robo. Y Gutiérrez se la entrega a Chara, y antes de que cambie el chip, pasar de ataque a defensa a la América, suelta un remate con derecha que golpea. En el número 26, Eder Castañeda, le cambia la dirección al arquero Bejarano, y lo cuelga para el 1 a 0. A partir de ahí, América se desdibuja, y es Junior el portador de las acciones. Pelota envenenada de Jonathan Ávila, lanzamiento de pelota quieta, Bejarano salva, hace una canal con el pecho y el antebrazo para mandar al tiro de esquina. Al minuto 36, otra vez el fértil, sector derecho, y la toma de decisiones correcta de Jimmy Chara, y desarman a Ovelar, cuando lo tenía liquidado al arquero. Y el rebote Teófilo lo quiere poner, antes que asegurar, y por eso el cierre llega oportuno por Juan Camilo Angulo. Al minuto 42, sobre el sector derecho, cuando parecía que la América podía sacudirse, este centro, y Fernández hace un giro de...